acá hay gente que viene la invitamos pelu y pasa nosotros dijimos porque nos vamos a adoptar como una de las nuevas sensaciones de la noche de noches mías un aplauso grande a esta inteligente desestructurada posada cochinota sol que nos acompaña y les gusta el sábado masoquismo y fue muy grosso cuando la veo entrar a mi oficina así creo que vino vestida, imagínense los pibes estaban como locos y ella entra así, me dice hola sole y yo primera imagen digo, esta mina se lleva al mundo encima simpática, empática porque tenía una forma de escucharme increíble y divina y me vino con un flequillo, tenía un peinado, como se llama ese baile una cosa increíble, esa fue su primera imagen después nos sentamos a charlar del libro que creo que lo único que no hablamos fue del libro y hablamos de los 100.000 proyectos que en 5 minutos me tiró y dije bueno algún día los va a hacer algún día o un año después no sé, no sé no te agarro, no te agarro y dale como dice Emilio y dale ohhh 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 uhhhh uhhhh la doctrina yo te agarro 20 shower ps ohhh 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 sí madrón jajajaja jajaja jaja jajaja 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 y papi nada que tenía que estudiar estudié en el mismo lugar que va y el libro tiene que ver justamente de eso es un poco el desarrollo de ir buscando una pareja no encontrarla y reírse de todo lo que va sucediendo en el camino es muy raro muchas veces viste que te cruzas con un nabo con otra disparada me tocan todos a mí bueno y por qué le tocan todos a ella y te empieza a hacer un poquito de autocrítica decir bueno los estoy eligiendo no es que todos los hombres son tontos y todas las mujeres son piolas el hombre babosa no te lo tenés que cruzar nunca más en tu vida encima de las mujeres el beso es súper importante es súper importante y cuando besó mal ya está se te fue todo el encanto y decís ahora cómo me lo saco de encima claro cómo le no le contesto el próximo mensaje exactamente ahora cómo me lo saco de encima porque vas imagínate que el chico llegó a la puerta de tu casa y está como a un coche de tu cama más o menos y él lo sabe sí sí lo tiene clarísimo entonces claro entonces dice bueno él ya está entusiasmadísimo y vos le tenés que decir mira no va a suceder porque si eso es un beso y la cama me tengo que matar esas cositas pueden ser una bananita una batatita una zanahorita no se preocupen hay de muchos tamaños bienvenidos a argentina tips for you in travel if you in the street eeeh fierita moneda para la birra you pay if police no pay no police you pay mira no sé a mí por ahora que la tengo pegada todo el día me viene trayendo dolor de cintura pies hinchados así 10 hemorroides fijate que hace bueno como te estaba diciendo estaba hablando con todos estos chicos que estaban re lindo y entonces no sé que dijeron ni que me reí pero me reí copado entender no esa risita cheta como no no me reí barrio no este me escapa un pedo no para cómo te sentís que te tenés que justificar frente a esto yo no sabés decir claro algo tenés que decir lo que podés caer o sea yo lo primero que hice es lo que hacemos todos que es mirar el piso y ver si pasa levanto así la cabeza y me estaban mirando todo así pará lo es una bomba atómica es un pedido por tanta cosa igual dice que no la puedes remontar con nada ¿entendés? no hay minifal de tacos que te salven de esta no se vuelve de un pedo chicos entonces yo empiezo a pensar ay chicos sorry nada es este demasiado sexo anal vos te reís pero yo pasé de ser la gordita que se pedorrea carly chohansen yo tenía los 10 tipos pegados ¿entendés? no me los separe más para por un momento no te podés levantar los tipos si tenés 10 siguiéndote por todos lados entonces le digo bueno chicos paren si nos organizamos cogemos todo y bueno la semana que viene me esperan de morrer pero cuanta gente linda siiii viste que te das cuenta que te estas poniendo grande porque toda la gente te parece linda ¿como te das cuenta que la nena creció? te das cuenta porque cuanto mas grande la nena mas chica la bombacha y vos ya las bebites son tan chiquitas que no sabes cual es la bombacha y cual es en la soga donde la cuelga y vos ves la rita y vos vachas colgastas así se la miento como diciendo papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay te conozcaaaaaaaa en el supermercado me pasa lo mismo Para mí el supermercado fue una aventura. Para que se den cuenta, hace poco yo pensaba que el papel higiénico venía en dos medidas, culo chico y culo grande. Te juro, una amiga me dijo que culo grande, rollo de cocina, me cagó la vida. Estaba yo pensando que era calle Chico. Esa cosa como viste que no podés evitar. Vos yo agarro una relación copada, divina, de risa, de buenos momentos. Esa cosa viste que es relajada, simpática y la convierte en una cárcel insoportable. Yo igual culpo, en parte, a la palabra novio. Pénsalo. Novio. No-vio. Para las novias, un novio es un tipo que no ve nada nunca. Nunca. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Viste como te trataba de levantar esa minita? No, no vi. Entonces llegamos a mi casa. Y el hombre babosa me dio algo que él debía suponer que era un beso. Pero era... ¡Una pasión de salida! Chicos, nosotras esto es algo serio. Vamos a hablar de sexo. A mi no me hacéis un aplauso como este. Te lo digo desde ahora. Yo quiero que me den un arrasmo de aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así, sí! Yo les voy a dar un regalo. Ustedes se eligen si lo están haciendo. O se lo pasan. No sé. ¡Ay! El pelado lo mira con ganas. Los tipos no entienden nada. Entonces les vamos a enseñar. Música Música Música